Sia consigue su primer número 1, ya era ahora después de 7 discos en el mercado y además te voy a contar cuál va a ser el siguiente single ahora sí y tercero oficial de This is Acting Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas Sia está enhorabuena, bueno, Sia y prácticamente todo el mundo que tenga un mínimo de criterio ya que bueno, ha conseguido su primer número 1 después de haber colaborado con un mogollón de artistas que han encabezado los chars con, bueno, en realidad eran sus canciones pero a manos de otros artistas como por ejemplo Rihanna o Chris Naglera, entre otros, ¿no? Bueno, pues por primera vez conseguiría su número 1 con su séptimo trabajo discográfico porque Chandelier sí que arrasó, pero no fue número 1 en Billboard y por fin lo ha conseguido con Chip Twills, mi enhorabuena a Sia, ya era ahora y bueno, merecidísimo, le está arrasando ahora mismo la canción este verano y la verdad que ya lo anunciamos aquí en Pop News Bueno, la canción era un descarte de Rihanna y el tercer single, ahora sí, de manera oficial porque os había comentado que podría ser Unstoppable y de hecho la había cantado, la ha cantado promocionándola además después de haberla anunciado bueno, pues ha cambiado de opinión y Beat Set Free será el tercer single oficial, ahora sí de This is Aching, una balada nuevamente, muy diferente a la anterior y además es un descarte de Agile 25, veremos a ver si le corre igual de suerte bueno, igual de suerte nos charge que con Chip Twills y la verdad que a mí me gusta más Unstoppable y estoy deseando poder tener videoclip y que sea single de la canción Move Your Body que es un descarte de Sakira y que ella, bueno, ha decidido incluir en This is Aching y ya está preparando su octavo disco, de hecho las últimas aclaraciones acerca de este octavo disco bueno, dijo que ya estaba bastante avanzado y que incluso el año que viene pues seguramente verá la luz más pronto que tarde así que bueno, os comentaré todo lo que venga surgiendo acerca de ese octavo trabajo discográfico y de este que aún sigue promocionando y arrasando por el mundo entero ya sabéis que para estar informado de lo que venga surgiendo acerca de SIA muy atento a próximas transmisiones de Pop News nos vemos en la próxima